¡Tiempo! ¡Venga, empiezas tú! ¡Quieres la puta caporro! ¡Sí, cabrón! ¡La puta caporro! ¡Estás con el tiempo que no cagas! ¡Por favor, por favor, jurado! ¡Por favor, jurado! ¡Toma, jurado! ¿Qué ha pasado? Está en la semifinal. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Empiezo yo porque él se caga. Empiezo yo porque él se caga. Tú, a maga. Te crees un maga. Cuidado con el pantalón que se te sobresalen las bragas. Sabes que empiezo yo el culo, ya te lo dinamito. Me vienes con la dinamo, yo vengo, soy el amo. Porque él so que lo único que tiene es mucha voz de pito. Te pego un tortazo. Espera, sabes, te dejo en el embarazo. Porque yo vengo con el ritmo anecuado. Sabes, te meto el pareado y yo te doy ya un hombrazo. Espera, sé que te gusta este flow. Yo vengo y no me creo que hay show. Pero si vengo para dar el show. Y eres tontazo. Espera, yo te rompo. Hermano, con el escondite contigo no me escondo. ¿Cómo estás? No me encuentras. La mente no le llega pa' tanto y se queda despierta. ¿El qué? Los ojos que los tiene abiertos. Me cago en tus muertos. Yo soy un despojo. Espera, tú los ojos abiertos. Y la repito porque me lo permito. Espera, hermano, sabes, te fallo despacito. Yo te peto el culito. Sabes que yo te irrito. Espera, hermano, la dinamo y yo te dinamito. Tiempo. Tiempo de la base. Tres, dos, uno, tiempo. Yo, mira, vengo más duro que el cobre ¿Dónde vas tú con esas pinzas de pobre? Pa' ver a tu madre en bolas Y que meterse desde el gogle Joder, si es que te pongo Pa' te va, la gente grita Mariquita, ya te puedes alejar Así que quita Joder, mariquita con falditas Bájate las braguitas Que aquí más de uno quiere darte agüita Yo, maricón, ponte la gorra pa' atrás Normal, no ves que te vas a descalificar Mira, no quiero que lo pilles No voy a dejar ni que respires He llegado hasta aquí por esta ronda, hermano Y es que te despides Yo, te puedo mandar a tomar por culo En un momento, en un minuto Vete a fumar hierbao un zulo cora Yo, aquí ya te mando a tomar por culo Yo, déjate, mira A la gente le da risa El show que te improvisa Donde vas tú cabrón Con la cara de la Mona Lisa Así doblada Tú sabes que no vales para nada Fumar marihuana y para nada más No puedes compararte con mis raptos Y esa originalidad Lo tuyo no es de verdad No suena real Yo, si es que te fundo aquí A la manga corta Te corto la arteriorta No me importa Si te escuchas al porte Y la gente corta Yo, ahora mismo te puedo destrozar Y dejarte mal en ridículo Pero si quieres Ahora mismo puedo cortarte Hasta los testículos Dejarte como decir Si es carne, pero lo puedo hacer otra vez Y los periódicos Saldrán que el show que te mató otra vez ¡Tiempo! He estado más atento a la base Venga, ya, ya, ya Ahí, pum, pum, pum Ya, vas caliente, ¿no? Vas tocalentón ¡Venga, vamos con el calentón! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mira, Junkie Ponte a hacerte una raya De polvo de tiza Ahora, segunda ronda Prolongando aún más tu paliza Joder, yo soy un avión Que nunca aterriza Y ahora mismo, hermano Nadie me supera Cuando el show que improvisa Mira dónde vas Te voy a meter mi manguera Tú eres un cualquiera Mismo improvisando Dejo tu cadáver en la carretera Ahí como decir Dirán que qué pasó Todo el mundo gritará Que es que el show que lo mató Y un poco de silencio Que a este tío ya me lo ventilo Ahora mismo, hermano No me dura ni un suspiro Joder, si es que te mato Yo puedo ser como el banquilo Que come carne sin hueso Hijo de puta Eres tan malo Que habría que meterte preso Dios, tú sabes que ahora mismo No, ya te rechazo Ahora mismo, hermano Conmigo ya vas a colmar el vaso Y te despides Quiero decir Dirán, el show que me derrotó Luego dirá qué pasó Dice que yo soy un perdedor Yo, mira, si es que te fundo Deje de mirarme con esa cara de yonki Si quieres, te doy una papela Para que puedas camar el monqui Mira, si es que te fundo Cuando te vas, lo puedo hacer guapo Hijo de puta Ya te mato Y ahora mismo, de un disparo Aprende el gatillo Que chorré los casquillos Hijo de puta En un pardillo Te lo golpeo con mi nudillo Mira, dónde vas tú, cabrón Te lo explico con verso Si es cobre Ahora mismo, eso que sigue Y no encontrando es tu cura Mira, qué pasa, nenaza Mi herido no se cura Ni con gasa Bien, bien, muy bien Bien, bien Tres, dos, uno ¡Tiempo! Yo, asumo que te reviento Espera hermano, sabes que ya te quedas todo contento Vengo con el arrepentimiento Muchas estructuras que no me duras Pero es que muy poco argumento Tontazo Yo vengo con el rap real Te pego un tortazo y te dejo mal Si ya no entiendes hermano Yo te digo que te gano Tú eres tonto o eres retrasado mental Y no lo entiendo Estás hecho un semental muy mal Espera hermano, sabes tú eres la lavadora y llena de cal Yo vengo asqueroso Tú estás muy soso Sabes que te descompongo Y si quiero cojo y te echo sal Venga, hermano, me toca contra el soque Espero que no me dures, ok Espera hermano, cuando tengas un tema Al móvil coge si quieres y me pegas un toque Porque no encuentro ninguno por internet Porque sabes que te puedo fundir en la base una y otra vez Porque yo vengo con la habilidad Y tú vienes con la habilidad Pero sabes que tu memoria es menos que la que dura un pez Que dura dos segundos Sabes que te hundo Que tu estilo ya me suena nausabundo Me quedan diez segundos Perfecto Para prometerte el ano Espera improviso, soy el que te gano Y tú no eres mi hermano Ahí lo de esa Bueno tío, a ver Mira, mira, trae un altaosco Bueno, ganas Eh, ¿quién gana? ¿Qué ha dicho esta? Cosa que hace ¡Gracias!